Buen día, en el día de hoy les quiero hablar sobre el robot Sumo Polulu 32U4 el cual es fabricado por Polulu y lo comercia en dos presentaciones una de ellas ya viene ensamblado, totalmente ensamblado, viene con motores ya sea 75A1 o 100A1 o existe también otra versión en la cual está sin ser ensamblado pero no viene con motores incluidos, entonces ya depende del gusto o de la necesidad de cada uno pues en este caso, si en algún momento lo requieren, hablaré e indicaré como se ensambla este robot pero mientras tanto quiero hablar sobre esta versión, la cual ya viene armada y vamos a hacer una serie de pruebas que vienen ya precargadas con el robot entonces viendo que la presentación es bastante agradable el robot viene protegido por la bolsa de burbujitas vamos a ver este un lado ya pues yo ya la había destapado pero es para darnos una idea de como viene la presentación de este robot cuando lo compra como vemos es un robot muy bonito aquí podemos ver los sensores, estos son los sensores de proximidad, son sensores infrarrojos en cual país van a reaccionar cuando el robot esté cumpliendo sus funciones pues como digo es un robot sumo aquí tiene otro sensor de proximidad en cada lado tiene sensores de proximidad en la parte inferior tiene sensores también para programarlo como un seguidor de línea aquí en esta parte tenemos el espacio para las baterías el robot funciona con 4 baterías AAA pues preferiblemente se aconseja usar las recargables por lo mismo porque el consumo de estos dispositivos es considerable acá podemos ver el microcontrolador 32U4 funcionamiento de este robot no necesita ningún dispositivo adicional solamente el cable para que se conecta por puerto usb y pues ya esta placa viene configurada para ser programada esta placa se puede programar con la plataforma de arduino común y corriente y en la página como tal de Polulu existen ya algunas librerías para poder descargar y poder programar este robot como vemos estas llantas antiporuga aquí podemos ver el motor con el que bien están con el que está ensamblado que es un motor de este tipo es un motor reductor de 100 a 1 de peñonería metálica bueno aquí podemos ver aquí podemos ver que te contiene un display LSD podemos retirarlo para poder ver lo que hay abajo tenemos el buzzer tenemos los acelerómetros el giróscopo y el compás acá tenemos el microcontrolador mega 32U4 acá tenemos los pulsadores los cuales nos permiten en este caso navegar por el menú que vienen precargados en el test este pulsador es para el reset y prácticamente pues así grandes rasgos esto es lo que contiene este robot entonces vamos a poner las pilas estas pilas ya están acá en este caso ya acá tenemos el botón de on off o sea que está apagado vamos a encenderlo entonces si vemos lo que nos va a estar mostrando si nos está indicando que que presionemos el botón B que es este para para hacer los diferentes tests aquí como vemos ya como como nos indica que ya pues en este momento el robot está encendido que son los testigos y pues vamos a probar entonces vamos a presionar B entonces aquí tenemos nos dice que pues para para acceder al al test de los LEDs presionamos B o si queremos cambiar pues damos A para atrás o C para adelante entonces vamos a a ver que menos tiene que otros test tiene entonces tiene test para LED tiene para los sensores de línea que son los de abajo tiene el test de sensores de proximidad el test de los sensores inerciales como son el acelerómetro el giróscopo el test de los motores el test de los encoders el test del buzzer de la música test de la alimentación y bueno volvemos al de los LEDs entonces aquí podemos devolvernos pero devolverlo ahí vamos entonces vamos a volver al primero el primero nos muestra que es lo que hace y si queremos ya si nos aburrimos de los LEDs ya nos devolvemos al menú principal vamos a ver el siguiente test de los sensores de leña en este caso como en este caso mi mesa es negra pues todos los sensores van a estar altos pero si yo les les pongo otra superficie pues vemos como se va aquí está en la superficie blanca pues no está detectando bueno detecta uno que otro 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 color negro por ahí pero prácticamente pues no es nulo la lectura de los sensores en este caso volvemos a las en mi mesa negra y pues vemos que los sensores están funcionando correctamente acá podemos ver por la mitad de caja vamos aquí vemos que la lectura de los sensores pues es correcta entonces volvemos al menú vamos a poner los sensores de proximidad que son los de adelante como les acabo de mostrar estos en los laterales entonces presionamos para B el B presionamos la tecla B que es el Enter y aquí vemos vemos como funciona nuestro sensor entonces aquí vemos que esta ya les acerco algo le acerco algo por este lado no está leyendo todo en orden aquí vemos aquí vemos como nos funciona ahí vemos el comportamiento de los sensores listo no nos devolvemos seguimos seguimos con el siguiente test de los sensores inerciales entre los sensores inerciales vemos como cambia la letra indicándonos pues el eje ya sea de aquí Y o Z según como lo esté yo moviendo acá nos devolvemos vamos al test de los motores entonces aquí nos dice presione A presione A para mover la la rueda izquierda la rueda izquierda o C para la derecha está acá manteniendo presionado para que gire entonces avanzarlo vemos que funciona bien y vamos para el otro o puedo presionarlo dos listo entonces por antes me salgo sigo con el siguiente que es el de los encoders entramos entramos ahora vemos que el lector nos está arrojando cada uno vemos como se van cambiando los valores el otro test que es del sonido es un tono monofónico es un tono monofónico y aquí tenemos por último el menú de la energía en este momento me está indicando que que no tenemos usb conectados y en este momento pues el voltaje que le está la tensión que le está entrando al robot y listo eso sería todo pues aquí vimos en grandes rasgos el menú que viene precargado con este robot más adelante estaré subiendo videos donde les estaré mostrando las diferentes funcionalidades que tiene este robot